Tenía la necesidad de hacer saber por escala, que una era el cuerpo técnico y otra era el presidente, de hacer saber el ofrecimiento que me había hecho River de contar con mi servicio y sobre todo porque había prorrogado mi contrato por una cláusula y había entrado una nueva directiva y quería trasladar un poco la situación en la que estaba. Hablé con, estamos en la concentración del Regency, hablé con o le pedí a Gustavo poder mantener una conversación con él y no lo quise hacer solo con Gustavo sino que también con su ayudante que desde que llegó o que Gustavo pasó de jugador a entrenador que es Christian Berman. Mantuve una conversación con él extensa, como bien hoy Gustavo en una nota a la mañana dijo, capaz que más de una hora, donde hablamos de muchísimos temas, al cruzar la puerta de donde mantuvimos esa reunión prácticamente había tomado la decisión de abandonar Nacional o que esta etapa, mejor dicho, en Nacional para mí se había terminado. La gente piensa que yo me voy a River por dinero, está muy equivocada la gente, está muy equivocada. A mí una extensión de contrato Nacional no me iba a hacer ni más rico ni más pobre y si tomé la decisión que tomé después de hablar con el cuerpo técnico es obvio de que es una situación deportiva. Aclarar nuevamente que en ningún momento le propuse al presidente extender mi contrato, en ningún momento. Conozco la realidad económica nacional, porque durante tres años la he vivido y en ningún momento se me pasó por la cabeza poner entre las paredes y la pared por un aspecto económico a la institución para que yo me quedara o continuar o no. Mi sueño y mi deseo lo cumplí al 50% que fue volver a Uruguay a defender la camiseta de Nacional a salir campeón con Nacional, a salir goleador con Nacional y mi deseo sigue en pie y mi sueño sigue en pie que es cumplir el otro 50% que es retirarme vistiendo la camiseta de Nacional.